Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día de hoy en hacer un nuevo video de dibujo. Déjenme los bajo un poquito más. Ahí está. Y bueno, sin tantos preámbulos, aquí tengo estas dos presentaciones y vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos. No vamos a probar los tonos. Lo que sí vamos a hacer es ver qué tan similar tienen estos dos en cuestión de la presentación y en cuestión de los colores. Entonces, ¿no? Digo que no vamos a probar los tonos, me refiero a que vamos a hacer dibujos o que vamos a hacer, ¿cómo explicarlo? Algunas mezclas, ¿no? Lo que vamos a hacer, sí vamos a probar los tonos, pero vamos a ver su paleta, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar primero rapidísimamente con los empaques. Este tenemos un empaque de plástico para acabar pronto y este es un empaque de cartón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos beneficia? ¿Si sí o si no? Bueno, a mí la verdad el empaque de plástico siento que va a durar mucho más tiempo. Obviamente se aplasta, se llega, pues, sí a romper y a maltratar, pero siento que dura más. Y bueno, aquí la parte de las pestañas siento que sí se va a llegar a lastimar, pero cuidándolo yo creo que va muy bien. El cartón, el cartón, pues, ustedes saben que de alguna u otra forma se llega a aplastar, se llega a maltratar. Entonces, pues, esto es lo que no me gusta en ese aspecto. Vean, aquí no vienen los tonos, en la parte trasera de los Pelican no vienen los tonos. Creo que hay una presentación de los Pelican pastel que sí vienen los tonos atrás, si no mal recuerdo. Si no, déjame saber acá abajito en los comentarios porque la verdad no recuerdo esa parte. Este, como ven, está comprado en el Walmart, este lo compré en Shopee, me costó 72 pesos, entonces, y el envío gratis, pues, salió bien. Este sí me costó en Shopee, igual me costó 95 pesos, entonces, pues, ahí ven la diferencia, ¿no? Aquí sí tenemos los tonos. Perdón, en Shopee, güey, en el Walmart me costó 95 pesos, me quedé en esa onda de Shopee. Ok, vamos a abrirlos, vamos a sacarlos de una vez todos los colores. Ah, otra cosa que me estoy dando cuenta sobre esta versión de pastel de Prismacolor Junior, es que ya no tiene el formato caballete, ya ves que venían en formato caballete y te daban la intuición de que, pues, bueno, no los puedes parar. Esta vez no, no tiene formato caballete, entonces vamos a dejarlo aquí. Y aquí tenemos los tonos, ¿va? Como ves, tenemos bastantes tonos que, sinceramente, lo que me llama la atención de este set es que podemos contar con un tono de piel tirándole a los rosas. Tenemos un tono de piel como en té cremoso, pero cuando ya lo pones en el papel, te sale un tono de piel muy bonito. Entonces tenemos dos tonos de piel en la versión de pastel, eso es muy bueno, eso va a ayudar muchísimo. De ahí en fuera tenemos este rosita, pues, para dar algunos detalles muy bonitos. Tenemos este que es un salmón o un durazno pastel, pero, digo, este parece más como, no como la gama regular que viene de Prismacolor. Sino que este ya se vendría siendo que un durazno en vez de pastel para mí sería un durazno fuerte. Y el otro que viene en la gama regular sí sería un durazno, pues, fuerte, ¿no? De ahí en fuera, pues, tenemos el morado, este azul, clarito, este verde, este amarillo. Que yo lo veo más como cremita, pero también siento que es más como tirándole a tono piel, según a lo que yo creo. Este, tenemos otro azul, este rosita, este verde y este morado. Ahorita los vamos a probar, ahorita los vamos a checar los tonos. Ahora vámonos con su computador, ahorita muy arsérrimo, muy cañón, ya se está volviendo cada vez más fuerte. Al menos de que se anime Pelican y empiece a sacar más colores, no solamente que se queden con la gama de 36, sino que ya se vayan más adelante, unos 48. Estaría estupendo un 72 colores, estaría muy padre. Y tenemos aquí, ¿no? La versión pastel de Pelican. Y bueno, aquí qué tonos pieles tenemos si podemos llegar a tener alguna emergencia, ¿no? Que se nos acaba nuestro tono de piel, si podemos aquí poder reemplazarlos. Pues miren, tenemos este durazno, ¿no? Aquí nada más solo dice pastel. Tenemos este rosita, pero te diré, creo que más o menos sería otro tono piel. Y este como amarillito. O sea, tenemos tres, entre comillas. De ahí en fuera tenemos este rosa, este azul, este verde, este morado, este verde clarito, este amarillo. Que también vamos a ponerlos en tonos de piel. Ahorita lo vamos a probar en tonos para ver si es cierto. Este verde, este verde como agüita, este rosita y este azul. Realmente son los mismos tonos que estamos viendo de Prismacolor Junior con los tonos de Pelican. Yo siento que no. Ahorita lo vamos a comprobar en el papel. ¿Por qué siento que no? Porque siento que la gama es diferente, muy diferente. O sea, supongamos. Tienes la gama de 24 colores de Prismacolor Junior. Y tienes esta gama de 12. Entonces tenemos 24 más 12. Tenemos 34. Tenemos 36 tonos de piel. Tonos de piel, güey. Yo estoy pensando en tonos de piel. Tonos pastel. Entonces, si es eso, entonces tenemos una gama bastante amplia. Porque te digo, siento yo que no son los mismos de estos tonos. Ahora bien, otro detalle es que en la gama de Pelican, a comparación de la gama de los Prismacolor Junior. A ver si puedo enfocar bien. Ahí están las puntas. Vean. Aunque parece ser que sí da la impresión cañona, pero siento que yo creo que no. Esta gama, que es la de Prismacolor Junior, es de 4 milímetros. Y esta gama de Pelican no dice de cuántos milímetros, si no mal recuerdo. Déjame checar rápido. Aquí. Y no dice de cuántos milímetros son. Según yo, ¿no? Ahorita lo estoy viendo rápido, pero igual sí dice, pero me estoy equivocando. No dice. Pero yo creo que ha de ser como un 3.5 milímetros aproximadamente. Porque si estos son de 4 milímetros, como lo marca aquí en la versión de Prismacolor pastel. Entonces, sí parecen tener el mismo grosor de la punta. Pero yo le calculo que es como un 3.5 milímetros y este es un 4 milímetros. Está ligeramente más delgado los Pelican sí, pero yo siento que sí te van a dar una muy buena respuesta. Entonces, para probar los tonos, para pasar a la siguiente sección, vamos a empezar a igualar a vista, ¿no? A ojo de buen cúbero, cuál es un match. Y cuando los probemos, vamos a ver si realmente son iguales o realmente son realmente distintas las gamas, ¿no? Mira, estos, pues sí siento que son iguales, ¿no? Siento yo. A ver, de aquí de los rosas, yo creo que este, con este, siento que sí hacen ahí un match. O creo yo que van a hacer un match. De este rosa, pues no le veo. Este, como lila, yo siento que sí va perfectamente. Aquí está. A ver, de los amarillos. Este amarillo con este, siento que sí hace match. A ver, vámonos con los azules, porque veo que no hay como que, sí, parecido, por llamarlo de alguna manera. A ver, este azul, siento que sí y no. Creo que este azul sí hace match. A ver, déjeme ver. A ver, estos dos sí hacen match, creo yo. Este es Pelican y este es Prismacuero. Yo no hay nada que ver. Vámonos con los verdes estos. Este verde agüita con este verde. Ahí, ahí, ahí. Ajá. Sí, creo que está más fuerte el de Pelican, pero bueno, vamos a ver si hace match. Ahí está. A ver, los morados. A ver, este morado con este morado, no, definitivamente no. Pero este creo que sí, pues siento que está más oscuro este. Pues vamos a dejarlo aquí, se hace match. Verdes, este verde y este verde también. Pues bueno, vamos a ver si es cierto. Y de los restantes, pues parece ser que son distintos. Es como se les comentaba hace ratito. O sea, este azul nada que ver con este azul. Este amarillo con nada que ver con este. Este verde tampoco, entonces. Y este rosa menos. Entonces tenemos cuatro colores que son desconocidos, pues prácticamente, ¿no? Entonces vamos a dejarlos así, a cada quien a su lado. Es más, vamos a agarrarlos y vamos a ponerlos acá. Y como les digo, en Prismacoro Junior siento que hay más tonos piel que estos Pelican, ¿no? Entonces vamos a dejarlos acá. Es más, vamos a voltearlos así. Ahí está. Y vamos a traer el cuadernito y hacer las muestras para ver qué onda, ¿no? Vamos a ver si hacen el mismo match. Les voy a dejar en video rápido los tonos. Y les voy a dejar en voz en off qué pienso de estos tonos. ¿Sale? Aquí lo vamos a hacer en esta, donde dice, según yo, un Spider-Man. Bueno chicos, yo creo que los tonos son bastantes parecidos. Dos no creo que sean tan iguales. Déjame saber acá abajito en los comentarios qué piensas, si son parecidos o no, si son iguales. Si crees que juntando la de 24 con la de 12 de Pelican puedes hacer una gama bastante grande de 36 lápices de colores. Yo creo que sí. Sinceramente son lápices que valen muchísimo la pena y que yo creo que sí valen la pena poder conseguirlos todos. Déjame saber acá abajito en los comentarios qué piensas, qué crees que pueda pasar, qué crees que si los llegas a conseguir tú van a estar con el mismo tono o no. Bueno, chécalo, piénsalo y bueno, pues aquí te dejo los resultados de este encuentro. No es un versus, pero sí es algo, una comparativa por llamarlo de alguna manera. Y la verdad, te voy a ser honesto. Yo creo que si puedes conseguir los dos, o sea, el de tono 24 colores de Prismacolor Junior más el tono de 12 colores de Pelican Pastel. Yo creo que vas a ser un gran match, vas a tener bastante gamas de colores pasteles a un costo considerablemente bajo y que además, ya sabes, ¿no? Que en línea están abundando muchos tonos pasteles un poco caros o que puedan llegar a pintar muy mal o que puedan llegar a pintar bien. Eso va a depender muchísimo ahora sí que de cada quien y de cada persona. Pero sí, date cuenta que yo creo que con esto puedes tener un buen, un buen, un buen, ¿cómo decirlo? Tonos de piel pastel que te puedan ayudar para tus tonos pieles, para tus tonos de retos, etcétera, etcétera. Y yo siento que sí, 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 sí vale muchísimo la pena. Bueno, chicos, ya no me quiero alargar muchísimo. Muchísimas gracias y nos estás viendo en un próximo video. Cuídense mucho, nos vemos. Adiós.